La recomendación es no utilizarlos. Nuestra postura es no usar estos juegos pirotécnicos, pero si ya los compraron, si ya los tienen los niños, que los adultos los supervisemos. Que no permitamos que los niños solos jueguen con estos juegos pirotécnicos. Tenemos mucha experiencia y hemos visto niños sin dedos, niños sin manos, sin brazos, quemados porque se les prende la ropa. El incendio comienza cuando un niño trae los cerillos y un encendedor en sus manos. Y eso es lo que queremos evitar. Si ya lo van a hacer, si ya lo tienen, si ya tomaron esa decisión, que no dejen a los niños solos con los juegos pirotécnicos. Que siempre estén supervisados por un adulto. Que no los metan adentro de botellas, de buzones, de recipientes. Que no los truenen cerca de carros, de vehículos, de contenedores de basura. Que no los tienen a los techos. Nosotros la semana pasada tuvimos un incendio estructural aquí en Ovales, donde el motivo fueron las causas de unos niños tomando cohetes. En el área de San Carlos y San Miguel, la policía municipal detuvo unos niños y los llevó con sus padres, que estaban incendiando la maleza y el pasto. En Guaymas hubo incendios estructurales por culpa de cohetes. En Agua Prieta también. Entonces, tenemos mucho conocimiento y hemos estado en mucha comunicación con los compañeros bomberos de todo el Estado y nos hemos dado cuenta que la estadística ha marcado que los niños sufren consecuencias o hay incendios provocados por los mismos cohetes. Entonces, nosotros no los recomendamos. Ojalá que podamos tener un año nuevo tranquilo, un año nuevo en paz. Gracias. 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 Gracias.